Ahora una, fíjate, hasta agradable, porque nos vamos a ir hasta Montejaque, en la Serranía de Ronda, porque allí, bueno, pues quieren que todos tengamos muchas posibilidades para disfrutar durante nuestro tiempo de ocio. Y además, con unas vistas, aquí lo tengo delante, que hay unas imágenes para poder disfrutar y pasarlo estupendamente. Y creo que... Pero claro, hay un colectivo al que se le tenía casi vetado poder disfrutar de la naturaleza, así que es el colectivo de Invidente. Bueno, pues hay una iniciativa en Montejaque que es pionera en Europa precisamente para que ese colectivo pueda disfrutar de la naturaleza. Y no es fácil, ¿eh? 900 metros de altitud. Nuestro compañero Manu Álvarez el otro día grabó este vídeo, claro, pues si no vais a decir dónde está el pobre Manu, para allá, para acá, no. Ya está grabadito y él nos muestra esta alegría de la Serranía. Nos podemos dar aquí una vuelta hacia 90 grados, ¿vale? Y entonces, pues las vistas, pues tenemos todo lo que es roca, ¿vale? Es decir, que llegamos a la Cruz del Milagro. La Cruz del Milagro, nos volvemos a girar otros 90 grados. Para colectivos discapacitados como los invidentes, actividades de ocio como el senderismo son prácticamente imposibles. En Montejaque, en la Serranía de Ronda, existe la primera ruta senderista guiada de toda Europa. El modo de prepararse es el mismo que utilizamos todos, mochila, bastón, agua y calzado cómodo, aunque vamos además acompañados de un gran palo con el que los invidentes son guiados. La forma de recibir las sensaciones también varía. Y que tengo a mi derecha, tal como voy subiendo. A tu derecha tenemos las chapas rectas, las piedras y las jaras que tenemos al lado. Y a mi izquierda. Como sabrá, Antonio, ¿qué tenemos a la izquierda? A la izquierda, yo qué sé. ¿El pueblo? El pueblo, el pueblo, de verdad. Conforme vamos haciendo, pues ellos las curiosidades que se les presentan a través del sendero, pues nos van haciendo las preguntas y nosotros se las vamos contestando para que ellos se vayan haciendo la idea de por dónde vamos y el paisaje que tenemos y transmitirles todo lo que ellos nos pueden ver. De esta forma, los invidentes no solo conocen los sonidos y olores de la naturaleza, sino que también descubren el paisaje. Ese mismo, pues, para salir de mi casa, para no estar todavía viendo la tele y eso, porque si no, no estaría sentado y eso, y eso no es bueno. Juan Manuel Medina, invidente desde los 12 años, ha sido el creador de esta guía en Braille. Una vez que ya conozco el sendero, lo que hago es todas esas vivencias que yo tengo plasmadas en mi cabeza. Pues surge la idea de que las personas invidentes, antes de hacerlo, pues que lean para que sepan en cualquier momento lo que se pueden encontrar. Después de esta subida y del contacto con la naturaleza, un merecido tentempié, estamos tan contentos que a Antonio le da por cantar por el cabrero. En la calle me vi un día, porque cuando iba con mi ganado, un jurado me quiso quitar de la vía, cuando iba con mi ganado. A disfrutar y a cantar, si aún no le apretes. ¡Qué arte, Antonio, qué arte! ¡Hombre, cómo tiene!